hola muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes el destino a veces es increíble y hoy os voy a hablar de él voy a comenzar con una mera anécdota resulta que un telespectador llamado fernando cortizo bueno es director de cine y me ha estado siguiendo durante muchos años desde que comencé con mi canal hablando de temas paranormales y resulta que bueno pues fernando cortizo dirigió en el año 2012 una película de animación estupenda que tuvo un gran éxito de crítica que se llama o apóstolo es decir el apóstol pero bueno pues en el idioma gallego que fue nominada a los premios goya españoles de cine que fue preseleccionada para los oscars y que ha tenido muchísimos premios en festivales internacionales bueno estoy haciendo este programa porque resulta que bueno pues él y yo tuvimos una colaboración al respecto de un documental que estaba filmando sobre la santa la santa compañía no y la verdad es que hemos mantenido el contacto y pues me encantó trabajar con él y a él le encantó trabajar conmigo no y resulta que se han cumplido ya diez años del estreno de apóstolo y se puede ver gratis en youtube y bueno pues es un pequeño regalo que quería haceros pues para la noche de halloween está que que hay ahora mismo no este fin de semana no si tenéis algo de tiempecillo pues la podéis ver en youtube y también en la página web que tiene esta peli no y bueno pues a mí me encantó dura una hora y 24 minutos aproximadamente y bueno pues también se pueden hacer donaciones para recaudar fondos por su rodaje un rodaje que fue un poco accidentado y que bueno pues que que está ahí el tema de las donaciones no pero lo cierto es que este fin de semana se puede ver y os lo recomiendo pues el tema de verlo porque es una auténtica joya no bueno yo sabía de ella y quiso el destino como decía que nos conociésemos estaba él rodando un documental sobre la santa compañía una leyenda con orígenes germánicos sobre una serie de fantasmas o almas en pena o entes sobrenaturales siempre que van con túnicas no que van con sitios y con velas no hay que persiguen a un hombre vivo que va pues encabezando la fila que lleva una cruz no y bueno pues en la leyenda original germánica no pues bueno pues estos fantasmas pues estaban ahí esperando a alguien que estuviese a punto de morirse no pues para indirectamente ir detrás de él pues como el mito del ejército de odín no bueno estas almas el pena pues siempre van detrás del hombre vivo y van dejando un olor a cera a su paso por las velas que inequívocamente pues siempre llevan estas malvadas almas pues resulta que van debilitando al hombre que lleva la cruz delante de ellas poquito a poquito y que noche tras noche pues resulta que se las encuentra y curiosamente pero después no recuerda lo que le ha pasado la noche anterior durante el día eso sí por la noche ahí están esas almas en pena esperando para que vaya pues vagando por los bosques con la cruz mientras que estas almas en pena estos fantasmas pues van detrás de él bien este hombre vivo pues solamente podrá salir de su tortura hasta que le deje a otro ser humano vivo pues su cruz y entonces él por fin pues se desprenda de dirigir la santa compañía legándole su tormento al que recogió la cruz y que no sabía realmente dónde se estaba metiendo no muy bien normalmente esas ánimas esperan a los vivos su casa en la puerta de su casa por la noche o incluso en el propio cementerio de la localidad no bueno pues fernando cortito pues me contacto para que diera mi propia opinión sobre esta leyenda no que asombrosamente pues lleva pues muchos siglos desde el siglo 17 en toda europa no en diferentes lugares diferentes países incluso ha llegado al reino unido a irlanda no y bueno pues yo expuse mi versión a este respecto pues hablándoles de la teoría de la distorsión ovni no y bueno pues lo hice y fue muy interesante enfrentarme a esta tradición tan arraigada no porque tiene todos los argumentos y todos los ingredientes de las abducciones que hay hoy en día no y bueno pues eso lo voy a explicar en este programa no bueno me encantó participar en su documental y bueno pues quiero que sepáis que efectivamente pues se va a reestrenar online pues su película o apóstolo no y bueno pues es algo que me hace mucha ilusión también pues deciros no como ya os decía como regalillo no pues como cinéfilo pues es realmente una buena película no y tiene mucho cuidado en los detalles no su guión su música pues envolvente que está interpretada además por la real filarmónica de galicia no la manera de tratar a los personajes y a los protagonistas el tono que hay la historia es en stop motion es decir es como lo de pesadilla antes de navidad pues algo parecido efectivamente no bueno sí que me gustaría si la 106 pues que lo compartiese con vuestros amigos o familiares o bueno pues si queréis pasar una nochecilla así pues en plan halloween no podéis encender velas no apagar las luces para dar dar un poquitín más de ambiente y yo al tema no y bueno pues a mí me hace mucha ilusión porque pues que os tengo que decir una cosa es que no todo es hollywood ese proyecto fue muy difícil de hacer no y no todo es fácil en esta vida hay que tener mucho valor para enfrentarse a algo así no y fernando lo hizo en su momento no y pues lo hizo con muchísimo mismo no y desde fuera de la industria además no es una película especial y que narra pues la historia de un preso fugado que intenta recuperar el botín no que escondió antes de que le encarcelarán no y al ir a por él pues se encuentra en una aldea que la verdad es que pues pues tiene muchos secretos no hay que podría ser incluso peor que la cárcel en donde estaba pero claro las cosas no son como son efectivamente es lo mismo que ocurre con el tema de la santa compañía no entonces qué pasará bueno la distribución que tuvo esa peli pues no fue la acordada no y apenas tuvo mucha repercusión por parte del público pero sí que tengo que decir que fue preseleccionada para los oscar que tuvo muchísimos premios internacionales no hay que fue nominada a los premios goya es decir estamos hablando de algo pues que merece la pena y bueno pena he dicho pena pues precisamente tengo algo de que hablaros en este programa al respecto de esa santa acompaña de esa leyenda no de esas almas en pena que persiguen a un tío que está perdido no que va a por los bosques siempre buscando a alguien que le coja la cruz como sea no por supuesto ante una muerte segura que va a tener debido a que tiene un debilitamiento poco a poco cada noche no producido por esas almas que van detrás y que le hacen salir siempre cada noche entonces es muy interesante ver cada argumento no porque en primer lugar tenemos que tener en cuenta la impresionante influencia de la iglesia en toda europa desde hace más de 500 años todo estaba a nivel político bajo su control y su credo pues sí que puedo decir que era lo único que había en la población que pudiese conocerse en condiciones y era lo único que se podía entender para pues tener algún tipo de conocimiento de la realidad lo único que había era la iglesia pero claro aquí entra el tema ufológico no ingredientes de sus apariciones vaya absoluto silencio siempre que ocurren los avistamientos de la santa compañía algo que hemos visto en el fenómeno ovni pues en esa burbuja de irrealidad que tienen los testigos siempre que ven un objeto volador no identificado aterrizado el olor de esas velas es reconocido como velas pero es incorrecto porque a nivel químico el olor ese olor que van desprendiendo las velas cuando se van pudriendo es sulfuroso y como químico pues es algo reconocido como una reacción química que efectivamente pues es de azufre no y claro eso la iglesia lo pudo pues efectivamente identificar como algo demoníaco luciferino prácticamente no y lo hizo por supuesto de forma intencionada porque no sabía lo que era el fenómeno ovni y lo aprovechó para tener más control sobre la población efectivamente y claro esto ocurre en casos del segundo tipo en aterrizajes y sobre todo en abducciones tienes que estar muy cerca para oler ese ese olor de las velas así es y esto no es nuevo porque siempre he hablado de encuentros de ovnis en entornos controlados como bosques que fue lo mismo que ocurrió en el incidente de rendersham forest en inglaterra en el año 1980 animales totalmente en silencio gatos que están en guardia esto lo he visto también en el tema de los visitantes de dormitorio personas que tienen mermada su memoria por el día algo recurrente en encuentros de secuestros ovni en donde se realiza una interacción neuronal para que tú no te acuerdes de lo que te ha pasado en la abducción anterior que has tenido porque se suele elegir a un espécimen humano para seguir realizándole abducciones y abducciones porque hay algo en su genética que entidades ajenas a la tierra pues les interesa claramente y para no traumatizar le totalmente y no destruir lo que sería su persona pues borran la memoria de lo que ha ocurrido por la noche igual que ocurre con la santa compañía muy interesante no se redirige la vista del sujeto pues al respecto de lo que le ha pasado vamos a decirlo así entonces esto es muy interesante porque ese debilitamiento de la salud que tiene esa leyenda pues también se corresponde con el tema ovni porque se han reportado numerosos casos de apariciones de cáncer por ejemplo por exposición a radiación después de personas que dicen haber sido abducidas y que han tenido contacto con objetos voladores no identificados y con seres que son extraterrestres muy interesante por supuesto es fascinante el hecho de que las velas esas velas aparte del olor pues tienen pues efectivamente un colorido que es idéntico a las esferas de luz vistas en avistamientos reales de ovnis y no estamos hablando de gases de pantano porque como químico yo he trabajado en el área de depuradoras del canal de isabel segunda en madrid y sé perfectamente lo que es el vapor sulfuroso y ahí no se produce ningún tipo de reacción luminiscente posible no es así pero aquí en este caso de la santa compañía así que tenemos luces que son malinterpretadas de forma completamente consciente por la iglesia para que la gente se lo crea no pero que realmente aparecen en el fenómeno ovni sin parar como esferas de luz y además esto es muy curioso porque esas esferas de luz pues aparecen adicionalmente en la creación de los círculos de las cosechas muy curioso también en todos estos ingredientes que os estoy contando de testimonios pues sin duda fueron en su día y hasta el día de hoy aprovechados por la iglesia para aumentar el control sobre la población a base del uso del miedo creando una leyenda una leyenda que además iba de padres a hijos de sacerdotes a sacerdotes ahí tenías que ir a la iglesia para contar todo lo que te pasara y eso por supuesto para aumentar el control sobre la población a base del uso del miedo creando una leyenda en donde se espera que haya una expiación de los pecados si las personas no se atienen a las normas de la iglesia por tanto era lógico que esa leyenda pues efectivamente se fuese expandiendo y expandiendo y vaya vaya si no te atiendes a sus normas con la iglesia hemos topado que se suele decir en un chascarrillo español no porque resulta que la iglesia se fue adaptando a cada uno de los lugares en donde iban a expandir su mentira de la santa compañía y de hecho si la iglesia iba dirigida a una virgen pues la leyenda solo era para las mujeres eran mujeres las que llevaban la cruz delante no y si la iglesia era para un santo pues resulta que el humano que llevaría la cruz sería exclusivamente un hombre y la gente el populacho que se suele llamar pues se lo creían todo fueron manipulados no no había otro remedio u otro pensamiento filosófico tiempo científico alternativo no si no obedecían pues quedarían en la posición de poder ser ánimas o almas en pena cuando muriesen y eso fue manipulado por la iglesia y eso claro es muy curioso porque no deja de ser elementos que aparecen en las abducciones y que evidentemente las personas no saben explicar lo que han visto y es muy curioso porque todo esto deja a una población que no dejaba de tener encuentros y la iglesia lo aprovechaba no y esto es exactamente lo mismo que los secuestros que se producen a día de hoy claro evidentemente todo esto es fascinante porque la economía y el poder siempre estuvieron junto con esta comunidad religiosa no y lo hacían adaptándose como decía con cada pueblo cada municipio cada comunidad autónoma o incluso cada país aquí en la vieja europa solamente que puedo decir pues solamente había que crear una buena historia para pues eliminar el tema de los ovnis una historia que fuese calando poco a poco en toda la población aunque hubiese variantes eso sí no pero que finalmente fuese creíble por la gente el miedo a morir morir nadie sabe lo que es morir pues creamos esta historia un hombre con una cruz que además incluso llega a morir exactamente igual que ocurre con numerosos testigos secuestrados y bueno pues esto es fascinante porque resulta que estos seres pues son ánimas o almas en pena pero también pueden ser desaparecidos exactamente lo mismo que ocurre con el caso de betty andreas son en eeuu que pudo observar cómo había seres humanos que estaban pues en tubos de cristal y que estaban pues ahí pues de diferentes épocas no para experimentación de seres ajenos a la tierra el ovni el ser extraterrestre aparece y vaya pues resulta que aquí tenemos algo que es fascinante porque entra la teoría de la distorsión la santa compañía sirvió simplemente para crear un mito ese mito caló en la sociedad y ante cualquier tipo de aparición extraterrestre nocturna se activaba efectivamente la teoría de la de la distorsión de josé antonio caravaca de este investigador resulta que el ovni el ser extraterrestre aparece y el cerebro completamente condicionado con lo que le han estado contando siempre pues resulta que expone que es la santa compañía al ser testigo de un avistamiento ovni todo para darle sentido a su abducción que no deja de ser exactamente pues ese paso de una realidad a otra es decir ese paso de una cruz a otra persona de hecho hay una variante que incluso llega a justificar la visión total de el objeto desde fuera muy muy cerca o incluso desde dentro porque resulta que hay una variante que que es muy curiosa en donde la santa compañía sale con un ataúd dependiendo de la región en donde se cuente la historia la leyenda pues debía adaptarse al tipo de avistamiento que era y si era una oleada ovni en donde hubiese muchísimos aterrizajes pues tenía que haber un ataúd pues así fue es impresionante porque claro todo esto creaba aún más y más y más terror a la gente y por tanto más control y fin claro finalmente pues más dinero para el poder y para esta congregación religiosa es la perfección de una historia que ha justificado decenas de miles de avistamientos ovni sin más y existen como decía esas variaciones no pero sin duda esa santa compañía lo que hace es justificar con una leyenda un encuentro extraterrestre continuamente en toda la historia de europa no y claro lo hizo a base de miedo de folclore y de connivencia política que apoyaba claramente toda esta historia y la difundía claramente evidentemente a día de hoy pues pocos se acercan a este tema de esta forma no porque pues os voy a decir porque por dinero hay demasiados intereses económicos en la famosa ruta de santiago incluso a nivel masónico como para que ese mito deje de estar presente hagamos la ruta de santiago recorriendo cientos de kilómetros a pie hospedándonos y consumiendo por el camino en diferentes lugares y claro vamos a ver si vemos ahí está el tema a la famosa santa compañía no es un negocio publicitario perfecto para el camino de santiago en donde altas instancias masónicas gallegas tienen muchísimos intereses eso no puede caer en el olvido es un tema tabú en españa al respecto de tampoco salirse mucho de decir que esa leyenda pues existe no y por qué lo digo porque hay altas instancias del poder en donde se juegan muchísimo dinero por el turismo en el que tienen participaciones monetarias tanto la masonería como la iglesia gallega eso sí bueno pues sí que puedo deciros que si los veis no a esta santa compañía no pues no cojáis la cruz por si acaso pues van detrás de vosotros después pues un montón de mostrencos con unas túnicas y que son unos esqueletos que la verdad es que dan bastante mal rollo y cada noche pues van a venir a por ti y la verdad es que creo que no es plan no lo que sí que es plan es que bueno pues qué para esta noche de halloween bueno pues quería daros un regalillo no pues por la participación que tuve en este documental de la santa compañía con este señor que bueno pues hizo esta película no que fue aclamada por la crítica que pues tenía que haberle ido mejor a la hora de llegar a tener un contacto con el público y que bueno pues él ha decidido pues dejarla gratis para que la gente la vea y bueno pues es para mí pues una manera cariñosa de pues de decir que no se puede perder lo que es la artesanía de hacer las cosas poquito a poquito no de no depender tanto de esa industria de hollywood que se lo come todo no y de hacerlo pues con un guión serio adulto interesante y con una fascinación en el ambiente que hay que la verdad es que merece la pena además de que tiene pues actores famosos pues doblando lo y que bueno pues que creo que está pues pues muy bien muy bien hecho todo y por eso pues lo estoy diciendo en los links que habéis visto pues por aquí pues lo podéis ver este fin de semana y bueno pues lo podéis ver en internet y compartirla o verla en casa con velillas no y bueno pues también hacer donaciones si así lo consideráis necesario y bueno claro si la veis y os gusta os daréis cuenta de que nada es casualidad y no es casualidad que yo esté haciendo este vídeo porque en el futuro sabréis algo y ese algo tiene que ver con que nadie mueve una ficha de ajedrez porque sí nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas y esperemos que no vengan a por nosotros los mostrencos de la santa compañía que vuelvo a decir la verdad es que si vienen a tu casa pues casi mejor que no abrir no pero bueno es noche de halloween de día de resurrección no y bueno pues si podéis ver la peli pues estupendo ahí os doy un plan para que lo podáis lo podáis ver el fin nada más muchísimas gracias que sepáis que una vida hay muchísimas vidas adiós y